Music Mafia Radio Show Expuesto Una vista íntima dentro de las vidas de los artistas y miembros de la comunidad urbana Mi gente, como todo el día llegó el segmento expuesto Es básicamente donde entrevistamos a algún exponente o personaje Que aporte directa o indirectamente al mundo urbano El día de hoy tenemos a otro hijo de Bonao Chamaquito que está dando la para por ahí Nada más y nada menos que Dame una boya, mi favor, loco Gabriel MC, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? No hay que agradecido por la invitación, placer Activo Esto es para todos ustedes, todos los chamaquitos que tengan talento en la calle Saben que esto es para ustedes ¿Cómo fue que te llegó la invitación? Porque en sinceridad yo me di cuenta tarde de eso Esto fue por Messenger ¿Quién fue que te la tiró? Kenia Bach Kenia Bach, el hermanito mío El hermano mío Me dio esa invitación ¿Te dio la luz? Sí Ya Sí, entonces, Gabriel Tú tienes ya un tiempo aquí No bastante Pero veo que tienes un tiempo aquí ya en Bonao Kenia me había hablado de ti hace un tiempo Escuchó un tema tuyo también Me gustó bastante Para esas personas que no saben quién es Gabriel en sí Y de dónde viene Dale un resumen de tu trayectoria Bueno, yo vengo de Bonao De también la provincia Que ya la gente me conoce Yo inicié la música Desde el chamaquito Yo siempre improvisaba en la calle En la escuela En los parques En todos los lados siempre Yo vivo improvisando Yo cuando empecé Yo escuchaba la música así El reggaetón La diyanque Esa gente Yo lo que la escuchaba y ya Pero no No me gustaba escribirla Pero después como que Se fue influyendo Luego fluyó eso El artistaje Y me puse el baete Y estamos aquí Heavy Eh Loco Vos que tú tienes una gorra de Toronto Mira yo soy Pile Veranoso Te voy a tener un manero Dime Tú eres de esos tigres que usan gorra Y usan vainas Simplemente por como se ven O porque tú sigues el equipo Me gusta el flow Por eso En realidad yo me pongo la gorra De cualquier equipo Ah Me la pongo como sea Te iba a poner que me mencione Un solo jugador de Toronto De Toronto Rapid A ver si ve la que tú Ah mira tú Háblame de ¿Cómo es tu nombre? Gabriel Gabriel en sí Gabriel en sí Háblame de tu trayectoria O sea Tú dices que Tú iniciaste En el área de la música Sabes yo No me lo he dado a conocer Y que grande Guau 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 En los medios de comunicación Así he participado poco En televisión Tú sabes Has tocado fiestas He tocado Claro Privadas He tocado muchas fiestas Fiestas sí se he hecho privadas Y en carnaval también Genaro Sánchez Que apoya mucho Que me ha dado la oportunidad También de participar Pero la trayectoria mía Bueno Yo empecé Con un amiguito mío Empezamos a grabar Él me motivaba mucho Él tiene un estudio El estudio del Era oye mira Una tela De moquitero Con un micrófono De uno y medio De uno y medio Oye Cuando cenaba El El dembow viejo Pablo Pidi Y esa gente Pero atrasado Así Desde 2009 2010 Porque yo no tengo Un tiempo Wow wow Tengo como unos 5 años Pero es un tiempo ya Sí Es un tiempecito largo ¿Tienes algún manager? No ahora mismo no Ahora mismo yo Estoy haciendo todo De parte de mí ¿Estás oceando? ¿Estás oceando? Sí Tampoco estás Con ninguna compañía No 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 puedo decir Con una compañía Todo lo que yo hago Si yo voy a hacer un tema Yo busco el dinero Para hacerlo Para saber que Hay que pagar productores También si quiero A cotillas A cotillas Hasta que aparezca El productor Sí así es Hasta que aparezca Pero pajaos Sin desamotivarme Ni nada Déjame hacer una pregunta Ya que yo trabajo En esa área Yo trabajo con artistas Ya la mayoría lo saben ¿Qué tú crees Que es lo que va a llamar La atención A un inversionista O alguna disquera De la música tuya? Depende El inversionista que sea Porque hay inversionistas Que miran El talento tuyo Como por una ambición De dinero Ellos no se enamoran Quizás de tu trabajo Se enamoran quizás De la fanaticada Que tú tengas Y de lo que vayan a invertir Y de lo que vayan a ganar en ti Es un negocio Es un negocio Claro En el caso mío Bueno yo te digo Que ellos Tu talento Que es lo importante El esfuerzo Que tú hagas hecho También en el pasado Vamos a suponer Dime ¿Qué tú ha hecho? ¿Cómo fue tu trayectoria? El joseo que tú hayas tenido Exactamente Tu esfuerzo ¿Tú me entiendes? Porque mira Hay personas Hay artistas Que se las han invertido Millones de pesos Y no suenan Y son duros Y son duros Y hay muchos que no son duros De Estados Unidos Está Renzo Que se le han metido Pila de efectivos Y tú no lo oyes En ningún lado Y mucha artista más No hay varios Es solamente que pegan Un solo tema Pero a la artista Que más se le ha invertido Soldier Boy Hizo lo mismo A la artista Que más se le ha invertido Dinero Es Alexa A esa tipa Se le ha invertido Todos los cuartos No comuniquen Y los cuartos De David Peraltito Porque Alex de la cantante Todo ve Todo ve Los fanáticos Que tú te ganes Y la gente que te siga ¿Tú me entiendes? Sí Pero yo creo que Desde el punto de vista Ya de De alguna disquera O de algún manager Es un producto Es tu negocio Ellos no te van a ver A ti Dime ¿Qué tú pasaste En tu vida pasada? Lo que tú vendas Lo que tú tengas Que se pueda vender Exacto Y que le gusta a la gente Claro Háblame del trabajo Que tú has pasado Háblame No Ustedes van a ver El producto que tú tienes ahí El producto que yo hago Es un producto que yo Lo hago No para Identificarme yo Con mi música Sino para que otro Se identifique Exacto Tú escuchas un tema mío Y tú me dices A mi man Que tú vas a hacer todo eso No, no Yo no hago nada de eso Yo lo hago Para que el que lo escuche Se identifique Vamos a suponer Vamos a ser un artista Que duro Secreto ¿Verdad? Ok Secreto Él Canta música Que él la vivió también Pero también hace música Que se identifique otro Sí Vamos a suponer En una fiesta De secreto O Charo Blow ¿Cuál tú crees Que gane más? Que gane más O sea Que se identifique más A nivel de venta Vamos a suponer En la discoteca Secreto La de secreto ¿Por qué? Porque el público Que tiene secreto Es muy diferente A Charo Blow Oye El dueño De la discoteca Sabe que se invita A Charo Blow No va a vender tanto Como va a vender secreto Porque si va Si va Charo Blow Van a ir Un par de menos Y cita que están En amor En sentimiento ¿Tú me entiendes? Todo es relativo Eso es Yo digo Yo digo Yo digo Todo es relativo Pero a nivel de fiesta Porque solo Yo digo Que la música Es universal Porque realmente Todo que va a la discoteca No simplemente Va a escuchar Como organizador de eventos Yo voy a contradecir Un poco tu opinión Yo me la juego ¿Tú sabes por qué? Porque todo organizador De eventos Ve factores Para organizar un evento Por ejemplo En el caso de Charo Blow Yo como organizador Veo Charo Blow Mujeres Mujeres Hombres Entonces Van a ir las mujeres A ver Charo Blow Por todas las mujeres Que van a ver Charo Blow Van los hombres Van los tigres Que van a gastarme Para hacerle paquete A las menores Que van a estar ahí mirando Para explotarme botellas ¿Tú entiendes? Eso es lo que yo visualizo Yo conozco un tipo Que trabaja en la web Y él me dice a mí Y él me dice a mí Que él Cuando va Don Miguelo Y cuando va Secreto Se vende pilas ¿Tú me entiendes? Pero vamos a suponer Cuando va Un artista Que no vende tanto Lo que hacen Es que compran Un par de cositas Compran Un vaso Cuando vamos Se la paramos Se la parada internacional Ya tú sabes Porque yo filmo con la Sony Ok Pero cuando va una fiesta Van a ir pilas Pilas de lo que Improvisar ¿Tú me entiendes? Se suben a tarima Empiezan a improvisar Pero no es lo mismo Cuando ya tú Tienes un público Que es de dinero De efectivo Ya Yo te voy a hacer una pregunta Tenemos una llamada Vamos a ver si es para ti Dale ahí Jan Mix Buenas 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 Sí Sí Sí, está en el aire Sí, está en el aire Sí, está en el aire, hermanito La Pallola Gabriensi ¿Qué es lo que? Tranquilo, rebe ¿Qué es el código? Ah, tío ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Dime a mi hermanito ¿Quién habla? Nicky García De este lado Ey, ¿qué es lo que? Mi hermanito Sintonizando El mismo personal Su Pallola Le exigió Con poder y derecho Ay, sí Ese hermano mío Ahora, yo te voy a preguntar a ti Cuando algún promotor Como estás diciendo Se motive En hacer una fiesta contigo ¿Qué tipo de público Tú crees que tú vas a hablar? Serían las mujeres Serían los hombres Serían los tigres Depende De lo que yo esté cantando Por eso estoy diciendo ¿Qué tipo de música Tú tienes para identificar? Lo que pasa fue Que tú ahorita dijiste Como que te limitaba A hacer Hacer la Vamos a llamar No sé la gente tuya Ahí Vamos a ver La gente tuya Están activas Vamos a ver 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 En el caso mío En el caso mío Bueno Yo he pensado Y yo voy a hacer música así Para que tú se identifique Vamos a suponer Yo hago música Tengo música romántica Verdad A los que les guste la música romántica Que se la vaya en amor también Dembow A los que les guste Dembow Que vale Dembow A los que les guste el merengue Que cante el merengue Que le guste el merengue También hago reggaeton O sea lo tengo escrito Pero no he grabado Lo hago Merengue Reggaeton Dembow Y track Que está sonando mucho ahora Ahora mismo yo estoy haciendo track Con eso que más me estoy identificando Pero tengo Un proyecto grandísimo ¿Me entiendes? Que es para yo Poder jalar El verdadero El es bueno Si improvisa bien también No lo vamos a poner a improvisar casi casi Si me pone instrumental Tú sabes que tú vas a improvisar Eso no es que digas Gracias Que lo que hay a leer Rosario de este lado Te mando la bendición Apoyando a Gravia en sí Gracias manito Gracias Hola la bendición Activo allá Este colmado Tiene delivery Trae No ya estamos tarde Llegan tarde No tú sabes Viernes verde Ve buscándome un beat Lo que es en improvisación Gabriel va a matar un beat Es un rato ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Tú consideras que tu música es comercial O sea que a la hora de tú acercarte A un proyecto de DJ Que sea dependiente O independiente de un negocio El DJ se va a sentir motivado A colocar tu tema Porque me explico Hay veces que los nuevos talentos Dicen que no reciben el apoyo De lo que son los DJs Ahora bien Tu música ¿Consideras que sea atractiva Tanto para un DJ Como para el público? 100% 100% probado Porque ya Me lo han dicho Oye Es tanta Que han puesto tema En la discoteca Señor Saber Una llamadita Me he recibido otra vez Me he colmado la bendición Porque te dijo que dura Porque ese fan tuyo Bueno Usted va a decir Buenas noches Desde aquí Desde el barrio Puerto Rico Pero ya no agravió el en sí Ahí tu gente El barrio Puerto Rico Oye Me he invitado Desde aquí de Bonao Que Tiene un manejo A lo que yo he estado aquí A lo que yo he estado aquí Pero a lo que yo he estado aquí He visto Que no lo apoyan Que tiene concholes Pero Yo te hago una pregunta Gabriel Ya que ahorita Estamos hablando De los gays Los homosexuales Este tipo de cosas Si a ti algún día te toca Ir a cantar a un club De homosexuales O estás lleno de gays Tú tienes que identificarte Con esos tigres En el gil ¿Cómo tú te desenvolverías En ese caso? Bueno Le canto a todito Pero como están Mi guardia espaldas Que no se me acerquen mucho Tú no subirás a nadie Al Yo lo subo Lo subo Tú lo subo Y le bailas Le da su palmadita Es más Tengo un tema Para la leviana Oh Sí Para que tú veas Oye Ellas son canáticas Del sexo Sí, para la leviana Tengo un tema Tengo un tema Que no Oye No A la discriminación A la leviana Que como la leviana Pues el es homosexualismo También Pero yo ahora Pensando Lo tuyo es dembow Rap Reggaetón El versátil No, no Ahora mismo Yo lo que estoy haciendo Trap Lo que es trap Que es como un ritmo americano Ok Sí que él Trae una fusión De jepa Ajá Mira, está sonando ahí Tú sabes Voy montándote Mira Me comí una cajita de fof Antes de venir para acá Entonces yo te voy a tirar Un fueguito Porque me di que aquí Que hablando de strike Uuuuh 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 Y ustedes divariando Vamos a fuego De una vez ¿Qué es lo que? Pero preguen que Hay un exponente Que vino aquí Me voy a ir Porque fue con uno De los que más me curé Que han venido aquí Al espacio Capiro Seyletra Vino aquí Y él dijo ¿Qué es el más duro De Bonao? El que más dinero tiene Y que es el que más promete A nivel de Bonao Y que muchos de los talentos Que vienen subiendo Le tienen envidia Y le tiran ¿Qué tú opinas De esa interpretación Que estuvo aquí Capiro Seisletras? Ay 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 Capiro Seisletras Capiro 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 No te suena No sabes quién es tampoco Claro Ellos son de un bloque Ellos son de un bloque Oye Capiro y yo Eramos un dúo Era Capiro y yo Yo no sabía Yo tampoco Él no lo conocía Él no lo conocía Él Capiro y yo Capiro y yo Sí Cuando empezamos Cuando yo empecé Má A ponerme Yo empecé con él Y yo éramos un dúo Cantábamos juntos Pero hubo una controversia Que nos separamos Entonces ahora mismo Él sabe Que ahora mismo Hay un público Que está haciendo Una comparación Conmigo y con él Claro Pero sabes Que hay gente A un trozo de gente Claro ¿Es duro Capiro? ¿Sí o no? Sí Capiro es duro ¿Tú eres más duro que él? ¿Tú eres más duro que él? Juegatela Yo no soy mejor Que nadie Ay que no Pero dímelo Tú tienes que saber Es que Es más Es más Es más Es más Es que no me gusta Ese que encara en realidad Ay Oye Merece que tú Él te debe Parte de lo que es Es una trayectoria Él sabe Él sabe Que cuando empezamos A meter mano En el ride Y en el hipa Él sabe que Que yo Le enseñé rima De la que yo tenía O sea Yo le dije Ay mira Yo que lo que Que lo sabe Que no puede decir Que no Y si tú estás Sintonizando la emisora Para que tú me escuches Y para Que esté claro de todo Que lo que estoy diciendo Mira Espérate Acuérdate Aquella vez también Cuando yo agarré Y te dije Mira rima así De esta manera Rima así Pero no me querían dar el break Pero hay un trozo de fanático de él Que se le han virado a él Que me han dicho a mí Oye A sinceridad Tú eres más duro que él No lo digo yo Ya Sino que lo dicen ellos Ahora mira ¿Qué tal usted es que Capiro Le falta humildad? Sabrá a él Si le falta humildad o no Pero el que es humilde No dice que es humilde Eso es verdad Ahora mira Capiro cuando viene aquí Improvisó Improvisó duro Claro Porque tú puedes Agarrar Y escribir Lo que tienes que ver Sí Entonces tú vas a poner Tú tienes que tener algo escrito por ahí Tú vas a poner un vi ahora Tú abre el gai Y nosotros vamos a decidir ¿Qué es lo que? Pongo instrumentales de De Fluye ve Él improvisa bien Yo lo puedo buscar Instrumental Sí Es que yo quiero A mí me han dicho Pongo instrumentales de 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 En esta puerta Te puedo adapt Pa' que repite Sintoniza por 88.7 Es la verdad Mis pana Que aquí estamos aquí Pa' que ustedes me conocen Que yo sobra Viel en si Ey Ya tú sabes Que es lo que Mira mi flow Viste que es lo que Mis pana Yo lo cojo slow Music Mafia Tú sabes Radio show Yo Todo el lado mis pana yo loco slow Un saludo pa' mi gente que están allá en Nueva York Pide que lo que mis pana que son de Almorol Ya tú sabes que lo que mis pana estamos activos Tú sabes que lo que es que yo siempre estoy positivo Así que no le pare y que lo quede sacatao A ver que se pase yo le voy a dar su knockout Bañándome con cubetas de agua y una ponchera Empecé desde abajo y estoy subiendo la escalera Haciendo rap de cora y que uno no se desespera A veces me dan la 3M en la computadora, nigga Puesto pa' lo mío en lo que más me gusta Trabajando con deseo de superarme Soy un árbol que produce pila de fruta Y que me importa que usted no quiera apoyarme A mí no me interesa lo que usted diga de mí Al final soy un fanático que a mí no me mantiene Que me tiene de más y no me quiere ver subir Yo voy a ver la cara que tú vas a poner cuando yo llegue Si tú tienes un sueño, lucha con el bello y no le pare Es muy duro Tiene que hacer por el coro, Domi, ¿eh? Es muy duro Tiene que hacer por el coro Yo estaba esperando que tú te montes ahí también Es que realmente me da cosas Que lo que vamos a hacer los dos a mí de ahí No, 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 no Mira, yo tuve a punto de interrumpirlo Realmente yo tuve a punto de interrumpirlo Con una vaina fluida, Jevi, aquí tú sabes Pues alo No, ya, ya pasó Ahora, dime ¿En qué tú te proyectas? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cómo se ve Gabriel MC? Dentro de un año ¿Cuáles son los planes tuyos ahora? Los planes míos son A ver, como ahora mismo no es la compañía que me está vaqueando No sé si me está vaqueando Tocando buena vez Sabes que estamos metidos en las redes sociales Y siempre están viendo a uno Pero ahora mismo Todo va a ser a base de mi esfuerzo Trabajar pila Buscar presentaciones Para la telecomunicación y todo eso Y tratar de mi música expandida más ¿Con quién estás grabando ahora? Producto Producto X El Consul Demasiado 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 el Consul Los míos A ver, pregúntale a mí a él Para que tú veas Cómo que yo lo hago allá Que yo donde que entro Es para la cabina Abregada de una vez Oye Ese tipo Oye lo que hace conmigo Él agarra Y me mete a la cabina, ¿verdad? Y sabes que yo Él monta una voz Y después monta una ayuda Y los highlights Cuando yo monté los highlights Se va Y me deja solo Ahí monta Ya ahí sabes Los highlights Ya está aseteado Está aseteado Todo eso Ahora dime ¿Con quién De los artistas urbanos de aquí? Exponentes urbanos ¿Te gustaría grabar una canción? Hacer un featuring ¿Y con quién no? ¿Aquí de Bernal? Sí No de Bernal ¿Con quién sí? ¿Con quién no? Con Domi Toma la sensación Que hay un tema Que yo lo escribí Y pensé en él Por su linda boca Que tiene La voz de Barbarella La voz de Barbarella Claro, claro Mira, te tenía la mente No, Gabriel Gabriel Cuenta conmigo De verdad Cuenta conmigo Lo confirmamos ahora aquí Ya yo tengo uno con New King Que tengo que hacer un tema con ellos Aunque pasó un problemita Supe yo ahí No sé Están como separadas Pero eso no es problema Eso quizás avance Porque los dos son míos Los dos son míos Pero tienen mucho talento Los dos Brian está en mi casa Tienen mucho talento Brian, el pequeño Estaba en mi casa Ayer Estaba escribiendo Un par de temas Y él se va a montar Con Kenny Es un tema Duro, duro Entonces dime ¿Con quién tú no grabarías aquí? ¿Con quién no? Pero no lo piden Ay, capero Capero de mío Capero de mío Mira, esto es una fiesta Ahora en Caguá Y me invitó Míralo, porque ustedes son Estuvieron juntos O sea, son panas Ahí no hay demás Pero dime ¿Con quién no? La gente que lo quiere hacer ¿Con quién no? ¿Tú grabarías con uno Que no tenga talento? ¿No grabarías? ¿Y quién tú crees ahora mismo Que se te puede acercar Y decir Mira, vamos a grabar un tema Y tú dices No Tú no tienes talento Piénselo Te vamos a esperar Piénselo Juegatela Juegatela ¿Con quién? Si tienes talento Y me gusta como canta Grabo con él Te voy a hacer una pregunta ¿Tú grabarías? Dale No, no Ya es parte de eso ¿Con cuál artista urbano Famoso te gustaría grabar? Famoso De lo que ahora mismo Están pegando Tú sabes que yo Ahora mismo Estoy estudiando inglés un poquito Me apunté en la escuela de inglés Sí, me apunté en la escuela de inglés Porque ahora yo quiero Sabes que Ponto Una visita que va a llegar Y yo quiero también Apunté en inglés No me digas que competir Vamos a ver si el inglés tuyo Está fluyendo Dí Music Mafia Radio Show Dí eso ya No tengo nada Pero no Dí Music Mafia Radio Show Music Mafia Radio Show ¿Qué caramba tú dices? A ti Todo el mundo se mangá Todo el mundo se mangá Viejo Entonces No me respondió todavía Con quién Yo te voy a tirar Un par de nombres Tú grabarías Vamos a empezar con Kenia Bad Sí ¿Tú sabes con quién Yo me atrevería A no grabar? ¿Con quién? No, porque yo lo suelto así Ay Pero que debería Para ya que yo voy Quiero sacarte Hay un par de gente Que yo Si yo Porque yo me veo bien Pero si yo me veo bien En ese tiempo Y ellos se ven abajo Yo no lo ayudo En realidad Ahí está esa banda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te han dado la espalda? Sí, porque se han virado ¿Entiendes? Pero menciona nombre Dilo, dilo, dilo Pero menciona nombre ¿Por qué dime? Nadie escucha esto Está entre nosotros aquí Nadie escucha esta banda En el foro No estamos en el aire ya No, es que Está entre nosotros Oh, que no hay nada Está entre nosotros Dale, brega Juegatela Eh, ya Oye Tú grabarías con Danny Metal Tú grabarías con Danny Metal Te voy a dar para el nombre No Con Danny Metal no Pero ¿Qué? Pero le voy a dar para el padre No, ¿y por qué? No, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta El estilo de Danny Ya Que muy Muy que Y yo lo veo diferente Pero ya Pregúntale por otro Dale la banda Suerte ese tipo Por el que dice el 3 Que yo le estoy buscando Sonido Porque él le conozco Que yo, que u Que ya Ay No, tiene nombre al azar Por eso mencioné Un par de gente Antes de mencionarlo a él Pero que el uno de aquí Con barrios Con barrios Sí A pesar de su coticia Aceite A pesar de que En mayúsculas Pero por qué lo piensa tanto Eso es algo de si o no a él Barrios ¿Sí o no? Un barrio No Sí Eso fue un no Eso fue un no Ya Con Troy Mundial Tú grabarías un tema ¿Control Mundial? Sí Troy, Troy 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 Mundial No, no lo he escuchado Muy duro él John Alex Sí, también John Alex ¿Grabarías con John Alex? Troy Mundial Sabe, en realidad Yo grabería con quien sea Que tenga talento Yo grabería con quien sea Pero que hay personas Altitas aquí De Bonao De Bonao Que se la creen La última Coacola de desierto Loco Eso es lo que pasa Es que ellos creen Oye Ellos creen Que pues cojan País de views YouTube Ya tienen el mundo comprado Pero mentiras 15 mil views Hay que Y toda la chancleta Oye Con Blacky RD ¿Tú grabarías? No Ni con Blacky Tampoco ¿Y por qué Blacky? Blacky Demagogo ¿Es verdad? Blacky Demagogo Es que grabó un tema Llamado Demagogo Pero usted Blacky sabe Que Blacky no Siendo son hipócritas Ya Fiego Tenemos el tiempo arriba Dámelo un saludo Y con Blacky tampoco Dámelo un saludo a tu gente De tus redes sociales Y dámelo Dímelo a Dios A todos tus fanáticos Que están escuchando Es que lo que usted dice Mi gente Gracias por llamar Y a los que no pueden llamar Porque no tienen minutos también Porque yo sé que no llaman por eso Porque no tienen minutos Venimos activos Con un Whatsapp Para el espacio Tienen que pedirme Una recarga A partir de la próxima semana Gabriel encierre En Instagram Gabriel en sí En Facebook Me pueden seguir Los contatos 809-727-2900 ¿Se dice en inglés? ¿Ah, pero fluye? ¿Fluye? Ah, sí Porque tengo Palas americanitas por ahí Que no saben español No, por el del final Mmm, vamos a irse 809-999-927-57 Ay, sí, sí Go, go Way Repita Como ya la exploradora ¿Cómo que se dice 77? 77-7-7 7-7-7-7-7-7-7-7-7 para tu serra médica de nuevo music mafia radio y no bajamos en inglés music mafia radio show music mafia radio show y lo que pasa que se le entra como un cable music mafia radio show music mafia radio show music mafia radio show este fue su espacio urbano music mafia radio show escúchenos mundialmente por tune in radio entrando a latina music mafia radio show music mafia radio show y